Best Realty of Miami y Liveview presentan Alta Densidad, Alta Densidad Tu conexión a la tecnología con Carlos José Bonzón Hoy en nuestro menú tecnológico No devuelvas la llamada a repiques de números desconocidos Conoce el nuevo teléfono para juegos más potente hasta la fecha Millones de personas con móviles no tan inteligentes Ahora también tendrán WhatsApp Tatuajes que cambian de color para monitorear tu estado de salud Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alta Densidad Yo soy Carlos José Bonzón Gracias por estar con nosotros del otro lado de la pantalla Ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la tecnología Atención, atención Esta es una red de seguridad en alta densidad Si te llaman varias veces seguidas con solo un timbre en cada llamada Entonces quien quiera que esté detrás de esos repiques Probablemente esté tratando de hacer que devuelvas la llamada al número Y eso podría salirte muy caro La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC Emitió una advertencia sobre este tipo de estafa a través de llamadas Si devuelves la llamada a ese número misterioso Una persona o una grabación Podrían responder en un esfuerzo por mantenerte al teléfono Mientras pasan los segundos e intentas darle sentido a la llamada Te estarán cobrando un peaje costoso Algo así como si tuvieras que llamar a un número 900 que cobran una tarifa extra Eso seguramente no lo sabrás hasta que recibas la factura del teléfono La tarifa por minuto al realizar esta llamada Dependerá de tu operador, tu ubicación y cuánto tiempo pases en la línea Este tipo específico de llamada fraudulenta Se conoce como Wangiri, expresión en japonés Para las llamadas de un solo timbre telefónico o repique Y es una estafa internacional de ingresos compartidos El fraude internacional de ingresos compartidos Se produce cuando los estafadores dirigen intencionalmente a sus víctimas A hacer llamadas telefónicas a números con tarifas premium Según la FCC, los informes recientes muestran un aumento abrupto En estas llamadas estafas de un solo repique Gran parte proveniente del código del país 222 Que pertenece a Mauritania, África Los estafadores pueden de todas formas falsificar los números telefónicos Y con el uso de llamadas automáticas Pueden atacar muchos teléfonos en una zona de manera bastante sencilla Si una operación puede hacer 100 millones de llamadas a bajo costo Esto generaría por lo menos un millón de respuestas al número premium Un informe de U-Mail, un servicio de supervisión y bloqueo de estas estafas Wangiri Estima que solo en un mes fueron realizadas casi 5 millones de estas llamadas fraudulentas A residentes de Estados Unidos La FCC ha solicitado a las víctimas de este tipo de estafa Que presenten su respectiva queja ante esta agencia Bloquear llamadas no tiene nada de malo Siempre podemos toparnos con alguna agencia comercial algo pesada que nos invade en pleno horario laboral O alguna exnovia a quien le cuesta olvidarnos Para bloquear fácil las llamadas de algún número de teléfono en Android Acá te dejamos varias aplicaciones gratis TrueCaller es una aplicación sencilla Que si existe algún número sospechoso que manda habitualmente publicidad La propia app automáticamente se encarga de bloquearlo CallBlocker es una app muy completa que nos indica desde su menú central Qué números queremos mandar a la lista de no deseados Los añadimos y más nunca volvemos a saber de ellos También permite crear una lista blanca con números muy importantes que no queremos perder Bloqueador de llamadas Esta app de Android Rock es una de las más populares Su función es idéntica Rechazar llamadas no deseadas y poder elegir números para una lista de spam La aplicación es estable y ocupa poca memoria y recursos de la CPU AppLock es una app para proteger tu privacidad Entre sus muchas funciones bloquea llamadas entrantes Pero también puede incluso bloquear llamadas salientes Esto sirve por ejemplo si queremos que nuestro hijo no se comunique con ciertas personas O empresas de telemarketing Encuentra esta y más aplicaciones útiles visitando la sección Apps en altadensidad.com Rock Phone 2 es el nuevo miembro de la familia de teléfonos gaming de Asus Lo más llamativo que podemos encontrar a simple vista es su pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas Con 2340 x 1080 píxeles de resolución capaz de ofrecer una tasa de refrescamiento de 120 Hz Con muestreo táctil de 240 Hz y un milisegundo de tiempo de respuesta Con una relación de contraste 10.000 a 1 Proporción de aspecto 19,5 a 9 y compatible con HDR Asus Rock Phone 2 viene con 12 GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 128 o 512 GB Además incluye una generosísima batería de 6000 mAh compatible con la tecnología de carga rápida Quick Charge 3 Hablando del apartado fotográfico cuenta con un sistema dual de cámaras traseras Una con sensor principal de 48 megapíxeles y apertura f1.8 Y otra cámara ultra gran angular con sensor de 13 megapíxeles con flash LED de doble tono Su cámara frontal es de 24 megapíxeles Rock Phone 2 usa el procesador Snapdragon 855 Plus Como está enfocado al gaming no hay que olvidar las altas temperaturas que el terminal puede alcanzar corriendo juegos demandantes Por eso Asus ha integrado el sistema de refrigeración GameCool 2 Que utiliza una cámara de vapor 3D para disipar el calor Además ofrece la posibilidad de acoplar el ventilador externo AOG Adaptive Cooler 2 Para el enfriamiento activo del dispositivo que recibe la energía para su funcionamiento desde el móvil A través del conector horizontal para accesorios Asus Rock Phone 2 integra dos altavoces frontales Sistema de micrófonos con cancelación de ruido Sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla Conector jack de 3,5 milímetros para audífonos Dos puertos USB tipo C Uno lateral USB 3.1 Que con adaptadores opcionales Ofrece una amplia variedad de posibilidades de uso El segundo puerto USB 2.0 Está en la parte inferior Al terminal lo rodea un marco de metal negro Mientras que la pantalla y la parte trasera Son de vidrio Gorilla Glass 6 Tiene 9,5 milímetros de grosor Y un peso de 240 gramos La parte trasera del Asus Rock Phone 2 Mantiene el logo retroiluminado Disponible primero en China con acabados brillantes Luego llegará a Europa y Estados Unidos con acabados mate Al regreso Al regreso En alta densidad Millones de personas con teléfonos no tan inteligentes Ahora también tendrán WhatsApp Actualizan app tu teléfono Que ahora gestiona mensajes de móviles Dual SIM Desde Windows 10 No te desconectes Alta densidad Liça Altyaz Aplausos Aplausos